Saludo muy cordialmente a vuestro director, a don Ángel, a todo el equipo, a los casi 90 profesores que tenemos en nuestro queridísimo Colegio Diocesano. Y aprovecho también para agradecerle su gran labor, su entrega, su generosidad y, bueno, pues que desearle también que el curso lo llevemos siempre con ilusión y con esperanza. También me agradecimiento a todas las personas que trabajan en el Colegio, que formamos todos una gran familia. También yo me siento de esa familia del Colegio. Especialmente en este año dedicado a los sacerdotes. Como ha dicho muy bien la homilía, o mejor dicho, la munición para la misa, lo que ha dicho el sacerdote, pues vosotros tenéis un grupo magnífico de sacerdotes que trabajan aquí en vuestro Colegio, unido a la parroquia. Tenemos, como sabéis, también en la parroquia un nuevo párroco. Después de muchos años que agradecemos a don Jesús, pues se ha jubilado porque le tocaba. Y tenemos también a nuestro querido Quique Enrique, que además es vicario de laicos, familia y vida. Y luego hay que entrar un equipo nuevo también que os va a ayudar. Entre ellos tenemos también al delegado episcopal de juventud, que acabamos de terminar, como sabéis, la jornada mundial de la juventud en Lisboa. Y el Papa precisamente nos regaló a todos los obispos esta mitra tan bonita, ¿no? Con los colores de Portugal, porque fue, como sabéis, en Lisboa. ¿Qué os digo yo? Y así muy brevemente, muy brevemente. Bueno, pues que vosotros sois la niña de los ojos del artobispo, del colegio, de la diócesis. Es verdad que la diócesis tiene más colegios, diocesano, pero vosotros sois como el hermano mayor, el pionero, los que se empezó más antes. Luego ya han llegado algunos más, gracias a Dios, que hacen una labor magnífica. Pero el colegio infante siempre ha sido, como podríamos decir, la guinda del pastel. Ha sido siempre muy referencial para toda la diócesis. Por eso yo me encanta de encontrarme, como todos los primeros cursos, con vosotros. En un curso que ya es normal, gracias a Dios. Hemos pasado momentos complicadísimos, con la pandemia, con restricciones. Muchos de vosotros empezáis ya a tener historia, ¿no? Porque también lo pasasteis mal. Y gracias a Dios volvemos a una cierta o a la normalidad. Desde aquí, pues tres cosas que os voy a decir. Vosotros sabéis que los evangelistas son cuatro. Cuatro evangelistas. Marcos, Mateo, que celebramos hoy, Lucas y San Juan. Cada evangelista tiene un objetivo. No se escriben cuatro evangelios como se podían haber escrito 500. No, no, no. Cada evangelio, en el proyecto de Dios, tiene un objetivo. San Marcos es el evangelista de dar a conocer a Jesús, muerto y resucitado, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Mateo, que voy a comentar muy brevemente hoy, Mateo es el evangelista de la Iglesia. Precisamente este año nosotros, en la diócesis, está dedicado a los sacerdotes. No solo a los sacerdotes, también a la vida consagrada, que dedicamos en el pasado, y a los laicos, que forman parte de la mayoría, del colegio o todos. Pero dedicado especialmente a nuestros sacerdotes. Después viene Lucas y dice, Mateo dice, Jesús ha muerto y ha resucitado por mí, dirá Marcos. Y dirá Mateo, sí, pero por todos nosotros, que somos su familia, que somos la Iglesia. Y vendrá Lucas y dirá, tercer evangelista, pero sí, pero para extenderlo por el mundo. El evangelio es para todos. No sobra a nadie, como dijo el Papa Francisco, lo dijo el Papa Francisco a los jóvenes allí en Lisboa, donde estaba un servidor con miles de sacerdotes y obispos del mundo. Es para todos el evangelio, para los pequeños, para los mayores, para los grandes, los chicos, las chicas. Los casados, los solteros, los sacerdotes, los de Alaska, los de América, a todo el mundo. El evangelio es para todos, porque Jesús es para todos. Y cuarto, va a decir San Juan, la síntesis de quién es Jesús, es cuando Cristo muere en la cruz y resucita y abre su corazón. Mirarán al que tiene traspasado el corazón. Y ese corazón es una síntesis de quién es Jesús, de su Iglesia, que de ese costado sale sangre y agua, y a la Iglesia se empieza a pertenecer por el bautismo, el agua del bautismo, y se vive en plenitud por la Eucaristía la sangre. Ahora, ¿qué diría yo ya? Y sí que que termino. No quiero ser muy pesado, no lo soy nunca, por menos, a un inicio del curso. Mirad, tres cosas os recomiendo a todos este curso, tres. A ver si luego, cuando voy pasando algún día por las aulas, o tengo misa con algún grupo de vosotros, os lo voy a recordar. Tres cosas. Comenzamos el día de San Mateo, comenzamos un curso dedicado para finalizar el año pastoral este año, que empezaremos después en nuestro sínodo diosesano, en el cual nosotros vamos a dedicar tiempo a los sacerdotes, pero tres cosas os recomiendo, tres cosas. Primero, pues que penséis qué quiere Dios de cada uno de nosotros, ¿a qué os llama Jesús? Esa es la vocación de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos, es decir, se había pasado al enemigo. Él era judío, pero como estaba Palestina invadida por los romanos, él se había vendido a los romanos. Le sacaba a los de su pueblo todo dinero que podía. Por lo tanto, era un hombre que Jesús le llama desde una situación muy pecaminosa, podríamos decir, por lo menos una situación muy extraña. Y Jesús le llama ahí, ven y sígueme. Y Mateo vio aquella mirada de Jesús que le dijo, ven y sígueme, y le siguió. Este año va a estar dedicado también a las chicas y a los chicos, y también a los mayores y a los pequeños. Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque Jesús querrá algo de nosotros. ¿Sabéis cuál es la manía de Dios? Dios tiene una manía. Yo escribí un libro de mi primero, libro que escribí sobre una niña de Toledo, Sagrarito, y ella decía, Dios no tiene más que una manía. Hacernos felices. Y si no somos felices, es porque no le dejamos que Dios nos haga felices. Por tanto, lo primero y la primera clave es que cada uno le va a preguntar en este curso a Jesús, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo no tengo más deseo que estar contigo, que disfrutar. Quiero vivir, claro, si me planteo qué quieres de mí, me dirá Jesús, pues tienes que estudiar también. Porque eso no está nadie exento de estudio. Tendrás que ser buen compañero. Tendrás que estar muy aplicado a las clases. Tendrás que ser muy divertido, pero no gamberro. Tendrás muchas cosas que ser, pero eso te lo pedirá Jesús en la medida en que tú le dices, Jesús, ¿qué quieres de mí? Y te dirá Jesús, yo quiero y tengo para ti un plan para que seas feliz, plenamente feliz, pero conmigo, porque con Jesús la vida es que no tiene comparación. Es una gozada vivir la vida con Jesús. Porque tienes un amigo que nunca te va a fallar. Jesús es el amigo que nunca nos falla. Segundo, este año vamos a valorar mucho la labor de los sacerdotes en nuestro colegio. Los vamos en el mejor sentido de la palabra a utilizar. Por ejemplo, pues nos confesamos cuando nos ofrezcan, cuando vamos a la Eucaristía, valoramos lo que es la labor de un sacerdote que tiene como misión darnos a Jesús a través de los sacramentos, de la palabra, con el testimonio de su vida, ¿vale? Segundo, este año vamos a valorar todos la labor que hacen nuestros sacerdotes. Como el año pasado valorábamos lo que hacía en la vida consagrada. Tenemos aquí en este barrio y en este muchas religiosas y religiosos, pues valoramos también su vocación. Y, por último y tercero, fijaros que soy breve, lo tercero que os voy a preguntar cada vez, primero, ¿qué quiere Jesús de mí? Vocación. Segundo, ¿os va a decir el Señor a lo hora lo que hace la labor que hace nuestro sacerdote? Y tercero, vamos este año de un modo especial a pedir que de nuestro colegio salga algún seminalista, alguna vocación. Sí, siempre ha habido del colegio diocesano, ha habido del colegio infante, vamos a pedir alguna vocación, ¿no? A un chico que Jesús le pide, ¿quieres venirte conmigo? Y tú le digas que sí, ¿vale? Esas son las tres cosas que os pido. Este año es muy concreto, porque el Evangelio de San Mateo es el Evangelio eclesial. Como he dicho, los Evangelios, para que no se nos olvide nunca, tiene cada uno un objetivo. Marcos, dar a conocer a Jesús, muerto y resucitado. Mateo, el Evangelio de hoy. Ese Jesús, muerto y resucitado, se vive en familia, que es la Iglesia, que tiene una cabeza, que es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Tercero, Lucas, ese Evangelio hay que llevarlo a todos los hombres, la evangelización. Y cuarto, la síntesis de todo, es el corazón vivo de Jesús, que abre su corazón para decirnos que nos ama. Pues terminamos con una oración a Jesús, diciéndole, Jesús, eres lo mejor de mi vida. Y quiero comenzar un curso alegre y contento. He visto a los compañeros que quizás no veía en todo el verano. He vuelto a encontrarme con amigos y amigas. He vuelto a descubrir a algunos profesores, los de siempre, algunos nuevos. Pero he tenido la alegría inmensa de volver a encontrarme con una familia. Gracias por mi colegio, gracias por la Iglesia, gracias por mis sacerdotes.